Quiero que recuerde que tú me juraste De que hasta la muerte me ibas a querer Más tu juramento de amor quebrantaste Y pronto llenaste de angustia mi ser Más tu juramento de amor quebrantaste Y pronto llenaste de angustia mi ser Lo que más me duele, perjura y traidora Es haberte amado como te adoré Por eso borracho es que yo vivo ahora Y tal vez borracho por ti moriré Por eso borracho es que yo vivo ahora Y tal vez borracho por ti moriré Yo nunca en la vida jamás presentía Que después de tanto jurarme tu amor Llegara el momento que recibiría En vez de cariño, engaño y dolor Llegara el momento que recibiría En vez de cariño, engaño y dolor En vez de cariño, engaño y dolor En vez de cariño, engaño y dolor